... Estamos en Nubar Este es el aeropuerto de Nubar Ah? Este es el aeropuerto de Nubar El aeropuerto de Nubar Nubar Si, si, el aeropuerto de Nubar Allá va el primer El aeropuerto de Nubar Para que se acerque La despedida de Antonio Se va para Quiché, San Andrés, Salcavajá En esos tren trae gente en otro lado Si Los nueve en de Terminal, si Vean como esta un lugarcito Vean como el cham De bolsas en plástico Vean como el cham El aeropuerto de Nubar Esta bien chingón Si Asi ¿Se le ve? ¿Se le ve? Se le ve bien su le ve? Y En la nieve Ese no puede ¿Dónde? Ahí está No hay que estar cerca No, no quiere Este es el parqueo del aeropuerto Miren, Antonio Este es el parqueo del aeropuerto Sí Terminal C Terminal C Tiene que ir No hay que estar cerca No hay que estar cerca El aeropuerto No hay que estar cerca No hay que estar cerca No hubiera caratas porque voy a orinarlo, no voy a venir a este, no lo están viendo ahí, mire que ando, están viendo, ahí están los, las colitas, los, por fin de Sí, está lleno de carro. Aquí está preparando a Antonio para irse a Guatemala. Como dijo Antonio, Guatemala City. Ya lleva la maleta. Estamos en el parqueo del aeropuerto de Newark. Ya la familia lo está esperando. Póngase bien la camisa, como que sí es bolo. La última regañada, don Luis. Póngase bien la camisa. No, le digo un parqueo del aeropuerto. No, es que así se ve. No, 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 no. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, lo que tú provees. Gracias. 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 Gracias.